Cumbia nejera Cumbia negra en la playa, bailan negros en la noche Las negras olas del mar, acompañan los tambores Cumbia negra que se va, solo nos dejo el recuerdo Y otra noche volverá, y otra vez se irá de nuevo Cumbia negra que llega, al sonar de los tambores Cuando sentimos sus notas, laten nuestros corazones Cumbia negra en la playa, bailan negros en la noche Las negras olas del mar, acompañan los tambores Cumbia negra que se va